No me importa que hagan baby tu eres mía, te acuerdas las veces cuando lo metías. No me importa que hagan baby tu eres mía, me acuerdo cuando lo metías, tu misma me decías que tu nunca me olvidarías, yo soy el hombre que reinició tu vida, cuando te venías, cuando te venías. No me importa que hagan baby tu eres mía, me acuerdo cuando lo metías, tu misma me decías que tu nunca me olvidarías, yo soy el hombre que reinició tu vida, cuando te venías, cuando te venías. Por fin, que pa' todo el que hable que tu eres mía califa, ella tiene un booty bendecido y soy quien le paga la tarifa, que soy el negro que te aloca, te disloca y te provoca, todos los palomos vuelven a su nido cuando ven que está de un beso en la boca, ella enrola y me tira el humo, le encanta mi aroma cuando me perfumo, yo la maltrato pero en el cuarto que como yo no es ninguno. Ella enrola y me tira el humo, le encanta mi aroma cuando me perfumo, yo la maltrato pero en el cuarto que como yo no es ninguno. No me importa que hagan baby tu eres mía, me acuerdo cuando lo metías, tu misma me decías que tu nunca me olvidarías, yo soy el hombre que reinició tu vida, cuando te venías, cuando te venías. No importa que hagan baby tu eres mía, me acuerdo cuando lo metías, tu misma me decías que tu nunca me olvidarías, yo soy el hombre que reinició tu vida, cuando te venías, cuando te venías. Déjala que ronque que ya no me conoces, sus amigas a mí me tiran pero no pasan de dos, se les gusta la patilla y quieren que yo la redroso. Esta noche tu eres mía que redacto hasta la voz y no es jugando, un trío que tú quieres mami cuando yo llegué cuando tú digas ya te quiero hasta besar, tú eres mi peluche, no contorra que estoy dando y de ese cuerdeo lo que está chismeando. No te lleves de lo que los iré en parra montando, tú sabes mami que atrás de ti que yo ando. No te lleves de lo que los iré en parra montando, tú sabes que atrás de ti mami te que ando. Yeh, 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 Crecenbeer, Little Black, El Yonde, Yeh, 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 Productor Fantasma.